Sotoy arrasó la isla de San Martín, el 95% de Barbuda y la de la parte francesa de San Martín quedó destruida tras el paso del ciclón de categoría 5, la máxima en la escala Shafir Simpson de intensidad. Y bueno, pues evidentemente estamos viendo muerte y destrucción en estas zonas, pero también Estados Unidos tiene un problema muy particular en estos momentos, amigos, que se refiere a la problemática de la ronda de Texas, la amenaza química por la explosión que tuvo una institución química cercana en Houston. Se convirtió en una nueva preocupación para golpear el Estado. Y quisiera mencionar, antes ya de terminar, estamos a unos dos, tres minutos de lo que acontece en estos momentos en los Estados Unidos, quisiera mencionarlo. El fin de año eventual salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio. País debe notificar por escrito su intención de dejar este pacto. Si Trump cancela tratado, no se reducirá el déficit expertos. Estados Unidos exige embargar petróleo a Norcorea. Pese a sanciones, Kim Jong-un insiste en que se continuará con pruebas nucleares. Asegura que Washington encabeza una campaña de desprestigio en su contra. Proponen el embargo petrolero a Norcorea. Washington presentó un borrador de una resolución contra Pyongyang en el Consejo Nacional de las Naciones Unidas. Alentar la histeria militar a Norcorea llevaría a una catástrofe mundial, dice el presidente Putin de Rusia. Rusia advierte a elementos muy duros de Estados Unidos sobre Norcorea. Putin defiende a Kim Jong-un ante el bloqueo de los países asiáticos. Norcorea saca a sus vecinos del conflicto y va contra Estados Unidos. Patea a Donald Trump el sueño de los Dreamers. Cancela el DACA y afecta a más de 800 mil jóvenes, la mayoría nacidos en México. Donald envió al fiscal general Jeff Sessions a dar el anuncio. Donald Trump deja en manos del Congreso el futuro de los Dreamers. Obama a la cabeza de Apple, Facebook, Microsoft y Google lamentan la decisión y la califica de errónea. El Senado mexicano repudia el fin del DACA. La cancelación del programa afecta a 800 mil indocumentados, entre ellos unos 690 mil jóvenes con nacionales. Y todos aquellos que han ido y han partido a este país cuando eran niños, hace un momento lo dije, ¿cómo es posible que no les hayan buscado la identidad a través de los documentos estadounidenses? Trump dice el periódico Crónica, no tuvo piedad con los 800 mil Dreamers y los llama ilegales. Trump tira DACA de un golpe y nos va diciendo, por ejemplo, voy a leer algunas cifras. México 618 mil, El Salvador 28 mil, Guatemala 19 mil, Honduras 18 mil, Perú 9 mil, Brasil 7 mil, Corea del Sur 7 mil, Ecuador 6 mil, Colombia 6 mil. Y bueno, pues nos presentan algo y quiero ya por último mencionar, derogar la ley es cruel y autodestructivo, dice el expresidente Barack Obama, habla en la Universidad de Chicago el pasado 24 de abril. El exmandatario creó el programa luego de que el Congreso no aprobara una norma sobre los inmigrantes que llegaran a Estados Unidos siendo niños. Barack Obama criticó a su sucesor por considerar que la determinación es autodestructiva y no permite contribuir al crecimiento del país. Bueno, pues ahí tenemos algunos de estos grandes problemas. Bueno, amigos, llegamos al final de Tertulia, Vespertina y Nocturna. Yo quiero darle las gracias a mi productor, quien me está acompañando a través de ello, con imágenes que ustedes han podido aplicar. Y bueno, pues amigos, les decimos que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde estamos en Tertulia, Vespertina y Nocturna y los invitamos a que nos acompañen ustedes el próximo viernes para continuar comentando lo que pasa, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y bueno, pues solamente les decimos a ustedes gracias, amigos, por recibirnos en su casa a través de www.planeta2013.tv y solamente les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dondequiera que nos vean. Hasta la próxima, amigos.